En la jornada de este jueves comenzaban los trabajos para la sustitución de luminarias de alumbrado público en el municipio a farolas LED en la avenida de América Lado Sur, en su tramo comprendido desde la intersección con la calle Ramón y Cajal hasta la rotonda del Molino de Azúcar. Esta acción se está llevando a cabo mediante fondos propios municipales por importe de 37.233,43 euros, siendo el proyecto adjudicado a la empresa instaladora Quintana Sociedad Anónima. Se trata de 36 luminarias de alumbrado público LED montadas sobre columnas de 8 metros de 51 vatios cada una en función de aluminio inyectado. Disponen de un sistema innovador de telegestión que permitirá enviar señales mediante GPS a un ordenador aportando datos de apagado o encendido, lo que facilitará las labores de mantenimiento y sustitución de luminarias fundidas. El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio está realizando un gran esfuerzo para conseguir cambiar todas las luminarias antiguas del municipio de elevado consumo por otras LED, con lo que se logrará una mayor eficiencia lumínica, optimizándose el uso de la luz emitida y reduciendo así el consumo de energía y la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Estas medidas, según ha explicado la concejala delegada de servicios públicos, Liberada González, son acciones enmarcadas dentro del Plan de Eficiencia Energética y Disminución del Gasto que el Ayuntamiento de Ingenio se ha propuesto.